Buenas tardes, estimados estudiantes, les habla el profesor Domingo Torres, espero que se encuentren bien. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre el objetivo que trata sobre la acción del ser humano sobre los ecosistemas. Este objetivo trata más que todo sobre el impacto que las acciones del ser humano tienen sobre nuestro medio ambiente. Debido a esta gran cantidad de actividades que nosotros los seres humanos hemos realizado, nos hemos tenido que ver la obligación de realizar algunos estudios para poder ver hasta qué punto nuestra actividad está dañando, está perjudicando de manera negativa el medio ambiente. El impacto ambiental trata sobre las actividades humanas que alteran el proceso natural de todos los ecosistemas, recordando que existen diferentes tipos de ecosistemas, los terrestres y los acuáticos. Los impactos ambientales ocurren en ambientes naturales y también en aquellos ambientes que han sido modificados por la acción del ser humano. En la siguiente diapositiva podemos observar los aspectos negativos y positivos de este impacto ambiental de la intervención del hombre dentro de la parte natural. Vemos que en la parte positiva, mayor conciencia ambiental, se ha creado mayor conciencia ambiental, pero de allí es que nació lo que es la ecología, que trata sobre la conservación de las especies, ya sea del ámbito animal o especies vegetales. También tenemos la lucha contra la contaminación, demanda por parte de los turistas de un medio ambiente de calidad, el apoyo de programas de conservación e investigación, la difusión de la importancia a nivel mundial de conservar las áreas naturales que pueden existir en las diferentes regiones. Ahora vamos a ver cuál es la parte negativa de la intervención del ser humano dentro de estos ambientes naturales, de nuestros ecosistemas. Vemos el exceso de demanda en la saturación de destinos y sitios naturales de interés mundial, la destrucción de muchas de estas áreas naturales, recordando que cuando destruimos un ecosistema, estamos perjudicando la parte vegetal y también la parte animal. El impacto del paisajismo, la generación de la basura, la contaminación del aire, del agua y del suelo y la afectación de los sitios naturales de anidación de muchísimas especies, poniendo en riesgo la existencia de muchas especies endémicas en este caso. Recuerden que es importante que tengamos conciencia de que debemos conservar, preservar, cuidar nuestro medio ambiente, que todos estamos conectados y que necesitamos de todos los seres vivos que habitan en el planeta. Espero que este objetivo sea para crear conciencia en cada uno de ustedes sobre el respeto hacia las demás formas de vida que habitan en el planeta y que todos tenemos derecho a vivir y a coexistir. Feliz tarde y muchísimas gracias. 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 Gracias.